Más y más de este caso ocurrido en San Cristóbal Ayer técnicos del ejército de República Dominicana Técnicos de los bomberos y técnicos de otros órganos Comenzaron la investigación para determinar cuál fue el origen que ocasionó esta terrible tragedia allá en San Cristóbal Los técnicos están trabajando arduamente para verificar qué ocurrió Qué ocurrió con esta tragedia allá en San Cristóbal Están trabajando en esta área los técnicos para determinar la causa La causa de esta situación que se ha dado allá en San Cristóbal Oficiales del ejército levantaron las evidencias en el mismo lugar de la explosión Las autoridades han incrementado las labores periciales a fin de conocer qué provocó la explosión del pasado lunes en San Cristóbal Que destruyó una zona comercial Mató al menos 28 personas y dejó alrededor de 60 lesionados Ayer se observó a los miembros del J2 del Ministerio de Defensa Levantando elementos y analizando objetos y escombros en la zona 0 de la explosión en la calle Padre Ayala En el centro de la ciudad de San Cristóbal Los avances obtenidos hasta el momento continúan siendo desconocidos Puesto que estos manejan la investigación como un tema de seguridad nacional Por lo que se niegan a dar detalles de lo obtenido a la fecha a los miembros de la prensa Sin embargo, uno de los oficiales a ser abordado informó que las investigaciones han avanzado Al cuarto día de la tragedia, la remoción de escombros, cristales y desechos en la zona del desastre Son las principales labores que realizan obreros del Ministerio de Obras Públicas Apoyados de excavadoras y camiones El lugar se encuentra protegido por un estricto perímetro de cintas amarillas Y custodiados por agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército Que no permiten el acceso de ningún punto cercano a la zona del desastre Para no entorpecer las labores de investigación Los cuerpos de bomberos que se mantuvieron durante tres días de intensa labor Para sofocar las llamas Ya han abandonado el área Aunque hay camiones cisternas que se mantienen en la zona El Ministerio de Salud Pública realiza un operativo médico En el Parque Central de San Cristóbal Donde decenas de personas asisten a recibir atenciones Luego de la explosión ocurrida en el centro de esa ciudad El Ministerio de Salud o el Ministro de Salud Daniel Ortega indicó Daniel Rivera Indicó que se comenzó con ayuda psicológica Y que estarán en el lugar toda la semana para brindarle asistencia A los afectados De igual manera declaró que el operativo Trabaja un grupo de médicos compuesto por 86 personas Que incluyen médicos pasantes de salud pública El Ministerio de Salud Pública Pues llevando esta ardua labor Y también el Ministro dice que El Hospital Juan Pablo Pina Que allá solo queda Un paciente en la unidad de quemados Uno en el Hospital Pediátrico Robert Henry Cabral Y uno en el Hospital Infantil Hugo Mendoza Y agregó que la mayoría Han sido ya Dado de alta Que bueno Que bueno que están Mejorando Los afectados Vamos a esperar Y ojalá Y es lo que la población espera Que las investigaciones Se den a conocer Que no se quede El Estado Con la información De lo que ocurrió Porque Esto fue Muy extraño Dice una señora Que vive cerca del lugar Que ahí se produjo Una sola explosión Una explosión Que estremeció Todo el lugar Que eso fue lo que pasó Una sola Explosión Una sola Explosión se produjo En esta Demarcación Y produjo Grandes Pero grandes Daños Porque Los hogares De los alrededores Todos Resultaron Afectados Eso fue Increíble Lo que se vivió En esa zona Por esa Explosión Y Por esa 叫做 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.